Ofertas para realizar en la tienda de Kroger comenzando semanita el día de hoy, octubre 2 Tenemos esta buena oferta de compra 2 y te descontarán 10 dólares Y aquí se puede ver algunos productos de los que están calificando Nos descuentan 10 al comprar 2 La Coca-Cola, compra 2 y llévate 2 gratis por si necesitan por ahí Los Doritos y las papitas Lay's a 1.99 Este jugo por 2.99 Este pan para sándwich, compra 1 y 1 gratis Y pues miren por aquí el vicio también tan especial Y por aquí nos muestra algunos cupones semanales Helado por 2.99 Algunas salchichas y jamón por 3.49 Y las frutitas estas también por 1.47 Estos son cupones semanales digitales Tienen que darle clip en su aplicación para tener estos precios Y estos cupones son límite de 5 Así que pueden llevar hasta 5 productos y les quedarán a ese precio Ah, también la bolsita de mandarinas a 4.99 Vamos a ver, vamos a ver Miren está esta buenisísima oferta Para el agua a 3.99 El 40 de aguas de la marca de Kroger Límite de 5 con cupón digital Tienen que darle clip Y por si necesitan snack para sus niños A 7.99 la cajita con 18 paquetitos Límite de 5 Y continuamos, miren por acá viene todo lo que está participando en el mega evento Que cuando compramos 5 nos descuentan un dólar de cada producto Aquí aparece algunas de las cosas que están calificando El cereal y algunas otras cosas más Bueno, damos la vuelta Y también miren acá hay más ofertas El Coffee May líquido por 2 por 6 Para los amantes del café Y vamos a ver que más hay por acá Miren acá nos vuelve a mostrar nuevamente la oferta Y aquí dice que el tocino está compra 1 y 1 gratis Y nos vuelven a presentar la oferta de Compra 2 y te descuentan 10 Acá nos muestra también las Bounty Las más grandes Son los productos más grandes Para que tomen en cuenta Y hay que revisar si hay cupones en la aplicación Para algunos de estos productos Aparte del descuento Y bueno pues aquí nuevamente el mega evento Compra 5 y te descuentan 1 de cada uno Por si necesitan alguna de estas cosas Y bueno pues al parecer eso es todo Lo que se ve por aquí Y también está vigente una oferta Que aquí no la está mostrando Pero es en los pañales de Huggies Que al gastar 25 nos estarán descontando 5 dólares Aparte tenemos cupones semanales Que nos deja las Wipes a 1.49 Por aquí les voy a estar dejando la foto Y aparte creo que reembolso En la aplicación de Ibota Para que revisen esa oferta Por si les interesa Sígueme para más